El objetivo que nosotros tenemos con esta charla en la que introducimos la cata es que la gente aprenda a distinguir el cacao que hay dentro del chocolate, puesto que el cacao es el que suele tener los efectos beneficiosos, cuanto más cacao tenga un chocolate, más saludable es. El objetivo de la cata es que con los cinco sentidos sepan distinguir qué chocolate tiene más o menos cacao y además también que les enseñe a educar su paladar porque el más saludable suele ser el que tiene más cacao, que es el más amargo y la gente está acostumbrada más al chocolate dulce. En el del oído, por ejemplo, si tienen un porcentaje alto de cacao, tienes que oír el chasquido típico cuando cortes el chocolate, a ver si lo oímos. Ese chasquido es el característico de un chocolate que está bien preparado y con un porcentaje adecuado de cacao. En esta actividad, aparte de presentar y que tengan claro los distintos aceites que se pueden adquirir comercialmente y las diferencias que existen entre ellos desde un punto de vista nutricional, pues luego lo compaginamos con una cata para que en casa uno pueda distinguir un buen aceite de otro que no lo es. En una cata oficial se diferencian tres fases. Por una parte está la fase olfativa y luego otras dos que van como de la mano, la fase gustativa y la retronasal. Estoy haciendo de forma combinada la fase gustativa con la retronasal. Y entonces puedo confirmar todo lo que había olido previamente. Es decir, se trata de un aceite verde y ahora empiezo a percibir los otros dos atributos positivos que se califican en un aceite, que son el picante y el amargo. Pues presentamos el café verde, el café tostado y el café torrefacto, que se obtiene pues combinando café con azúcar. Pero la novedad es mezclar el café verde con un café natural. ¿Por qué? Porque este primero va a aportar sustancias antioxidantes que son muy saludables. Llevamos a cabo un estudio en humanos para valorar los efectos del consumo regular de una mezcla de café verde con tostado en sujetos con riesgo cardiovascular. Observamos que en este grupo de población disminuía el colesterol total, los niveles también de LDL, colesterol, de triglicéridos y además esta mezcla de café tenía efectos adelgazantes y también disminuía su presión arterial. Por favor C��куres